El hogar es una institución divinamente establecida y cuando Dios está presente la felicidad es completa. La familia disfruta de paz, amabilidad y gozo, lo que permite que sus miembros se preparen para las mansiones celestiales. La medida de nuestro cristianismo es calibrada por el carácter de nuestra vida familiar. La gracia de Cristo nos capacita para hacer de nuestro hogar un lugar feliz, armonioso, lleno de paz, regocijo y descanso. Con este programa hemos llegado hasta la mitad de las 10 lecciones del curso Hogar Feliz. ¿Sientes que es de beneficio para ti y tu familia? Entonces continúa mirando estos programas y verás los resultados positivos que produce un hogar feliz. El hogar de los esposos Martínez estaba enfermo de tristeza. En contados meses, habían fallecido los dos hijos menores, preciosos niños de pocos años de edad. El padre estaba deshecho por el dolor. Había perdido el apetito y durante semanas no podía conciliar el sueño. Su salud estaba completamente quebrantada. Pero cierto día, el hijito de cuatro años que aún les quedaba le dijo a su papá, papito, ¿por qué no juegas conmigo? Ayúdame a hacer un barquito. Y durante dos horas el padre se entretuvo con su pequeño haciéndole barquitos de papel. Esas fueron las primeras horas de paz mental que conoció el padre que conoció el padre después de meses de angustioso dolor. Esa noche pudo dormir. Al día siguiente mejoró su apetito. Y de allí en adelante cada día dedicó un momento para convivir alegremente con su hijito. Su dolor se fue desvaneciendo y la felicidad retornó al hogar. Este caso verídico ilustra cuán importante y hermoso es el compañerismo familiar. Precisamente tal será el tema de esta lección, pero antes de abordarlo de lleno, digamos algo acerca de la paternidad y la presencia de los hijos en el hogar. El propósito supremo del matrimonio es la formación de la familia con hijos que alegren el corazón de sus padres. La conocida frase que un hogar sin hijos es como un jardín sin flores afirma que la felicidad conyugal solo puede ser completa con la presencia de hijos debidamente formados. Esto, sin embargo, no significa que cuando un matrimonio carece de armonía, la solución consista en traer hijos al mundo. Cuando los cónyuges no congenian y tienen dificultades en fusionar su personalidad, es mejor que resuelvan sus diferencias antes de traer deliberadamente otras vidas al hogar para compartir sus desgracias. No es justo que a un niño se lo traiga a un hogar donde reina la discordia. Ahora, hablemos de la paternidad. La experiencia de ser padres produce un gozo desbordante. La llegada de cada hijo es como si se tratara de un valioso obsequio de una pieza única en el mundo que brinda contentamiento a sus poseedores. Efectivamente, los hijos son un regalo de Dios a los padres, pero la paternidad, además de ser un gozo, es un privilegio que proporciona madurez y bendición a los padres. El hombre y la mujer se vuelven más tiernos, comprensivos y joviales cuando se entregan de corazón a la tarea de criar a un hijo. Y como los niños deben aprender de los mayores, también estos pueden aprender grandes lecciones de sus hijos acerca de la vida mientras se ocupan en educarlos. Además de un privilegio, la paternidad entraña también una sagrada responsabilidad que incluye mucho más que el brindar instrucción, ropa o comida a los hijos. Implica sobre todo formarlos para la vida, ayudarles a desarrollar un buen carácter y encender en ellos la chispa de un noble ideal. Y esta obra trascendente no solo demanda el sano consejo, sino también el buen ejemplo de los padres. Esta es una tarea en la cual han de participar por igual tanto el padre como la madre, recordando que tendrán que dar cuenta a Dios de la manera en que cumplan tan sagrado cometido. Gozo, responsabilidad, privilegio. Tal es la experiencia de la paternidad. ¿Y qué sucede cuando los hijos no llegan? Es frecuente encontrar familias compuestas por los padres y un solo hijo. Hubo intentos reiterados por aumentar el número de hijos, pero por diversos motivos, estos nunca llegaron. En tal caso, ¿cuánta sabiduría deben ejercer los padres a fin de no echar a perder al hijo único con una sobrecarga afectiva que se concentre en su persona? En otros casos, los esposos simplemente no han podido tener hijo alguno. Se han sometido pacientemente a tratamientos médicos, pero la concepción no se ha producido. El resultado es un lamentable sentimiento de frustración. Para los esposos que se encuentran en tal condición, podría ser una solución efectiva la adopción de una o varias criaturas al círculo familiar. La adopción de un hijo fuera de ser una obra altamente humana y cristiana puede llenar de felicidad la vida de los padres. Estos hijos, debidamente integrados en el círculo familiar, podrán responder con la misma medida de afecto que se les brinde y podrán ser una gran bendición en la sociedad. Los cambios saludables que se producen en todo buen hogar cuando llegan los hijos, hacen aconsejable su adopción cuando no se los puede procrear. Los padres deben ser compañeros de los hijos. La comunicación afectuosa entre padres e hijos crea el verdadero clima de una familia feliz. No puede existir amistad, unidad o armonía familiar si no existe una sana comunicación entre los miembros del hogar. Y eso, que parece tan obvio y elemental, se descuida, sin embargo, con suma frecuencia. Especialmente en las grandes urbes donde la agitada vida produce cansancio y fatiga emocional entre la gente, indisponiéndola para la pasible vida familiar. Y así, por ejemplo, es fácil encontrar al esposo, que al regresar a la casa por la noche, quizás se concentre en las redes sociales, mirando televisión o el internet, sumido en el silencio y desconectado del resto de los suyos. Comunicado con el mundo exterior mediante las noticias, pero incomunicado con el propio mundo de su hogar. Son muchos los beneficios del compañerismo familiar. Señalemos concretamente algunos de esos beneficios de la amistad entre padres e hijos. Los padres aprenden a conocer a sus hijos, a interpretar sus reacciones, anhelos y de ideales. Los padres pasan a ser los mejores amigos de sus hijos y estos de sus padres. También se crea en el hogar un clima social que disipa la tristeza y fomenta la alegría. Todos se gozan viviendo en familia. Ninguno se siente solo. Vale añadir que el compañerismo facilita la tarea de disciplinar a los hijos. Los padres que son amigos de sus hijos reducen sensiblemente los problemas de conducta filial. Además, los padres mantienen un espíritu juvenil, mientras que los hijos maduran más rápidamente cuando existe entre ellos una sana comunicación. Con el compañerismo familiar se crean vínculos de afecto y amistad. También entre los hermanos, evitándose así los celos y las discordias entre ellos. Se desarrolla la confianza mutua entre padres e hijos y estos acuden a sus padres con la seguridad de ser comprendidos y bien aconsejados. Y cuando llega la edad de las grandes preguntas, los hijos no buscarán explicaciones afuera, sino la que sus padres sepan darles. El hogar se convierte en el sitio más placentero de la tierra, con lo cual los esposos aseguran su fidelidad conyugal y los hijos rechazan los atractivos de la calie. A veces los padres vacilan antes de ponerse a dialogar con sus hijos. ¿Qué tema conviene abordar? se preguntan. ¿Y qué si los niños cuestionan algo sobre el sexo? ¿Qué le diremos? Tal es algunas de las preguntas que suelen formularse los padres. Y sin embargo, no deberían ser motivo de preocupación, porque con los hijos se debe proceder con lealtad, franqueza, confianza y amistad, atendiendo sus inquietudes sin crear tabúes innecesariamente. Los hijos quieren saber y quieren aprender. Y si los padres están capacitados para ser sus maestros, ¿por qué disminuir tan importante función? Y si no poseen esta capacidad, ¿no deberían esforzarse para poseerla? Tanto el niño como el adolescente necesitan encontrar respuestas satisfactorias, de acuerdo con su edad, a sus interrogantes y a su sed de conocer. Todo lo positivo eleva, pero cuando las conversaciones incluyen chismes, críticas, envidia, odio o impureza, entonces la atmósfera familiar se torna ensombría y queda enferma con malos sentimientos. Y ya que estamos en el tema, digamos que el tono con que se habla también reviste importancia. El tono sereno, confiado, tierno y afectuoso predispone el ánimo de la familia para cultivar el sano compañerismo. Pero cuando se utiliza el tono nervioso, autoritario, el clima de la amistad reciente, la vida social del hogar no debiera cultivarse exclusivamente dentro de la casa. La recreación al aire libre, los paseos y las comidas en contacto con la naturaleza son elementos que tonifican el cuerpo y el espíritu a la vez que enriquecen la unidad de la familia. Después de haber considerado el tema tan importante de esta lección sobre la belleza de vivir en familia, tú, como padre o madre, comprenderás que el compañerismo con los hijos es indispensable para la felicidad familiar. El vivir en familia es una de las mayores delicias que puede experimentar un ser humano. Pero este clima de belleza hogareña no se produce por simple casualidad. Hay que crearlo y cultivarlo cada día con espíritu de amor, de amistad, de comprensión y de perdón. Y dicho espíritu debe existir primeramente en el corazón de los padres. Los esposos deben expresarse mutuamente amor, amistad y comprensión. Y cuando exista entre ellos esta dulce comunicación conyugal, entonces así será fácil lograr que los hijos participen de la misma modalidad. Ahora te invito a ti, padre o madre, que te preguntes lo siguiente. ¿Soy realmente amigo de mi cónyuge? ¿Se dan cuenta de ello mis hijos? ¿Qué hago yo para mantener en mi hogar un clima saludable de amistad con mis hijos? ¿Soy amigo de mis hijos? ¿Dedico algún tiempo para conversar, jugar, pasear y trabajar con ellos? ¿Se gozan en mi compañía mis hijos o la rehúyen prefiriendo otras compañías ajenas al hogar? ¿Son mis hijos confidentes conmigo? ¿Soy comprensivo con ellos y estoy capacitado para aconsejarlos en todos sus problemas? Si tenemos dificultad para criar a nuestros hijos, ¿no será porque hemos dejado de ser sus amigos? ¿Soy justo en el trato con mis hijos o tengo mis preferidos? ¿Como padre o madre, me preparo lo suficiente para saber conversar con mis hijos, aunque ellos tengan una mayor instrucción? ¿Y tú que eres el hijo, pregúntate? ¿Acepto la amistad de mis padres? ¿Soy confidente con ellos? ¿Soy amigable y compañero con mis hermanos? ¿Goso estando en casa o prefiero estar con mis amigos, lejos de mis padres? ¿Soy cariñoso y respetuoso con mis padres al punto de que ellos se sienten gozosos a mi lado? ¿Cuando ellos planean salir de vacaciones, los acompaño gustosamente? La firma familiar es una sociedad sagrada, en la cual cada miembro debe desempeñar una parte ayudándose el uno al otro. El trabajo de la familia debe realizarse con suavidad, como funcionan las diferentes partes de una maquinaria bien ajustada. Cada miembro de la familia debe comprender que sobre él, individualmente, recae la responsabilidad de hacer su parte en cuanto a contribuir a la comodidad, el orden y la regularidad de la familia. No debe actuar un miembro contra otro. Todos deben participar unidos en la buena obra de alentarse unos a otros. Cada miembro de la familia debe permitir que Cristo lo utilice para ejecutar sus propósitos. Por la oración y confianza en Dios, se puede adquirir una experiencia que dará perfecto éxito al círculo familiar. Hay gran fortaleza y bendición al orar juntos en familia, con nuestros hijos y por ellos. Cuánto tengo puedo agradecer, afortunado soy. Tengo maravillosos padres y una esposa amante. Gracias por los que me rodean, soy parte de tu iglesia. Te quiero proclamar, gracias por darme un jurar. Por mi propia fuerza nada conseguí, lo proveíste es tú. Gozo de amigos especiales, grandiosos familiares. Y te quiero proclamar, gracias por darme un jurar. Y te lo debo a ti Jesús, gracias por mi familia, gracias por mis hermanos, gracias por darme tanto amor. Gracias por los que me rodean, soy parte de tu iglesia. Gracias por mi familia, te quiero proclamar. Y aunque no comprendo porque me amas tanto Dios, sé que no lo merezco. Lo acepto y lo agradezco. Gracias por mi familia, gracias por mis hermanos, gracias por darme tanto amor. Gracias por los que me rodean, soy parte de tu iglesia. Gracias por mi familia, te quiero proclamar. Gracias por mi familia, gracias por mi familia. Gracias por mi familia, gracias por mis hermanos, gracias por darme tanto amor. Gracias por los que me rodean, soy parte de tu iglesia, te quiero proclamar. Gracias, muchas gracias por darme todo lo que tengo, todo lo que soy. Gracias, Señor. Cuán hermosa y bella es la vida familiar. Cuántos recuerdos nos trae. ¿Te acuerdas, mi amor, cuando vinieron nuestros hijos a nuestro hogar? Tan pequeñitos y tan necesitados del cuidado nuestro. Qué miedo, qué temor de poder atenderlos. Qué inseguridad sentíamos. Yo recuerdo aquellos días de duda. Decir qué podemos hacer para que el niño esté más cómodo. Pero fueron creciendo, ¿no es cierto? Y mientras crecieron, fuimos creciendo con ellos, aprendiendo de ellos también. Y las conversaciones en nuestro hogar se transformaron en algo completamente diferente de lo que era antes que los niños llegaran. La verdad, sí, que la llegada de los niños es algo especial, pero es algo que te cae de repente. Y no esperas que tienes que dividir el amor ahora entre varias facciones. La tensión, la tensión, que tienes que también cambiar tu psicología y tu manera de encarar los problemas. Los amigos televidentes que también tienen sus hijos o que planean tener hijos. Dios, quiero decirte que es una gran bendición, pero tienes que estar listo. Porque tú tomas en ese momento el lugar de un profesor, el lugar de un filósofo, el lugar de un consejero. Y tienes que tragarte saliva cuando quieres, en forma impaciente, solucionar los problemas con ellos rápidamente. Tienes que tú ser un reflejo de la imagen de Dios. Dios, es por esa razón de que toda la humanidad, Dios le dio el derecho a ser familia, tener hijos y ser copartícipes de la herencia de tener a los pequeñitos. Yo te digo, Nesí, que es un privilegio, es una alegría cuando dicen sus primeras palabras. Luego, cuando se les sale de la boca las primeras ocurrencias y uno no sabe de dónde vino y se empieza uno a reír. Y luego llegan ellos a ser hombrecitos y mujercitas y luego adolescentes. Recuerdo cuando Nadine y Derek empezaron a escribir sus primeras palabras. Lo hicimos en casa, ¿te acuerdas? Ellos estudiaron primero en casa. Y tener ese privilegio de enseñarles a cómo escribir, a cómo leer sus primeros libros. Y después fueron a la escuela, pero para nosotros ese fue un momento especial. ¿Qué te parece, Nesí, si no oramos en este momento por todos los hijos de nuestros televidentes? Y también oramos por los nuestros. Amén. Que nos dé sabiduría al Señor. Porque sabes, Nesí, que aunque lleguemos a la edad madura, a la edad dorada que se llama, los hijos siempre siguen siendo los hijos. Por ejemplo, mi madre me trata como si fuese todavía aquel niño. Y para ella sigo siendo el niño de sus ojos. Por eso en este momento, ¿qué te parece si oramos? Por los hijos y por los padres que tengan la sabiduría para cuidarnos. Claro que sí. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos. Tú mismo nos diste esta responsabilidad tan grande de ser padres. Tú sabes cuál es la agonía, la angustia, la duda que llevamos en nuestro corazón cuando traemos un hijo a este mundo. Dentro de la alegría y el gozo sentimos ese temor. ¿Seré yo bueno para criar a este bebé? Te pido, Señor, que tú estés con todos aquellos, los hogares de nuestros televidentes, que están ahora teniendo hijos en su corazón y atendiéndolos, Señor. Ellos quieren hacerlo de acuerdo a tu voluntad. Te pedimos que tú los ayudes. Que estés con ellos en cada paso del camino. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En La Voz de la Esperanza sabemos la importancia de estudiar las Sagradas Escrituras. Por eso contamos con diferentes cursos bíblicos completamente gratis para usted. Los cursos que tenemos a su disposición son Descubra, Hogar Feliz y Tiempo Joven. Si usted vive dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, solicítelos y con gusto se los enviaremos hoy mismo. Si usted desea estudiar por internet, tenemos a su disposición el curso bíblico Descubra. Para tomarlo, solo visite nuestra página web cursoslavoz.org y al finalizar recibirá un hermoso diploma con su nombre. La Voz de la Esperanza La Voz de la Esperanza La Voz de la Esperanza